Por acá, y se llama ¿Por qué será? Se las encargamos Por ahí para los compas que les gusta lo prohibido Y para las chicas que también les gusta lo prohibido a veces Se llama ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por más que quiero comprender yo no lo entiendo Con esto tú buscas un amor hasta encontrarlo Luego resulta que no son libres para entregarse su amor Y es muy difícil contener esas miradas Que se devoran y se dicen mil palabras Que desearían estar solitos para entregarse su amor ¿Por qué será? Que en el amor siempre nos pasa lo mismo Cuando tú amas y resulta mal herido Porque tú sabes que ese amor está prohibido Porque será que más te aferras a un amor que es imposible Te duele el alma el saber que no eres libre Para entregarle esa pasión que en tu alma vive ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto con nosotros? ¿Sabes, amiguitas? ¿Qué importa la situación? De todos modos, me gustas Y te quiero Bonita La gente dice que es un delito y es muy malo Tener amores a escondidas es pecado Pero mi mente es que no lo entiende Y mucho menos entiende el corazón Y es muy difícil Y es muy difícil Pero mi mente es que no lo entiende el corazón Cuando tú amas y resulta mal herido Cuando tú sabes que ese amor está prohibido Porque será que más te aferras a un amor que es imposible Te duele el alma el saber que no eres libre Para entregarle esa pasión que en tu alma vive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!